Ha sido un programa que ha fortalecido muchísimo, no solamente nuestra organización y el trabajo territorial que hacemos nosotros en términos de la cultura comunitaria, sino también que ha sido un programa que ha fortalecido las redes de las organizaciones y el trabajo. Nosotros somos Puntos de Cultura desde el año 2011, cuando surgió el programa. Nuestro trabajo específico en términos de nuestra organización y el programa tiene que ver con un proyecto que tiende puentes entre las diferentes llegadas que ha tenido nuestro pueblo de diferentes etapas del tiempo que ha ido llegando diferentes personas y la idea es tender un puente para construir una identidad en común en el pueblo. Ese tiene que ver con el proyecto específico de nuestra organización. Después me parece que el programa Puntos de Cultura de alguna manera viene también a fortalecer la identidad de las organizaciones que tienen un trabajo en la cultura en sus territorios. ¿Y dónde realizan ustedes su actividad? Semilla del Sur es una organización que está asentada en Villa Ciudad Parque, en el departamento de Calamuchita. ¿Cuáles son las actividades que han surgido a partir de ser Puntos de Cultura? Bueno, mira, Puntos de Cultura, además de ser un programa que fortalece en términos de lo que tiene que ver con la infraestructura, pero también tiene que ver con capacitación, con formación, también tiene que ver con el fortalecimiento de actividades concretas, por ejemplo, cómo se hace un locro, una mazamorra, cosas que se van perdiendo en el tiempo, hilanderas, por ejemplo, hay dos o tres hilanderas en la región nuestra nada más. Entonces todo eso, la intención que teníamos nosotros era del intercambio de conocimientos, de que los criollos y los habitantes nativos del lugar puedan también transmitir esos conocimientos en la escuela. Entonces hicimos un nexo también con la escuela y los chicos de la escuela y todos esos conocimientos y ese bagaje cultural que trae la gente del lugar. También gente nueva que ha llegado al lugar y también aportó sus capacidades en eso. Así que bueno, todo eso es lo que para nosotros construye una identidad nueva.